Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jump Force Hoy estamos aquí con, pues bueno, pues los nuevos DLCs del Jump Force Los nuevos DLCs me refiero a los nuevos personajes que sacaron que yo no he probado He visto que está Boo aquí y me gustaría deciros algo, ¿vale? En este vídeo no va a ser muy largo, pero si lo apoyáis subiremos más Jump Force al canal Esta noche, si me da tiempo, vamos a estar jugando en el canal de Twitch en directo al Jump Force Tengo que volver a adaptarme con los controles porque no recuerdo cómo se juega este juego Y tenéis el canal en la descripción, donde pone Twitch abajo, en la primera línea de descripción o Twitch directos Ahí podéis verme jugar al Jump Force Y lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Es, pues hacer un par de combates Vamos a probar a un par de personajes en DLC que he visto que estaban bastante bien Y nada chicos, bienvenidos al juego de los tiempos de carga infinitos He activado el HDR y se ve un poco patatero Se ve un poco patatero con el HDR, ¿eh? No sé qué es lo que ha pasado Pero el HDR se ve que me hace que, wow, salga una definición realmente increíble Pero en realidad lo veo un poco raro el gameplay Lo veo un poco raro Vosotros me lo podéis poner en los comentarios ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Pues bueno, pues este... Este gameplay Yo lo veo un poco extraño No lo sé, pero lo veo un poco extraño Voy a intentar... No sé si lo veo mejor así O así A ver Un momento A ver si así lo vemos mejor, gente Lo veo igual No sé vosotros, pero yo lo veo Yo lo veo con el HDR Igual, igual, igual Bueno, vamos a intentar jugar así el episodio Ya sabéis que le podéis dar un buen like al canal Y lo que vamos a hacer es seleccionar los nuevos personajes Que están por aquí Tenemos a Buu en primer lugar, ¿vale? Y con Buu, obviamente, yo voy a ir con Team Goku, ¿vale? Team Dragon Ball Que lo tenemos por ahí Tendré que en el siguiente episodio desactivar el HDR No me acuerdo cómo se juega, ¿eh? Contra... Este... Vamos a ver quién podemos poner de los... Die... Seguido aquí, Ava Caiba, perdón Y Almai, va Vamos a jugar así Y vamos a ver qué nos encontramos, ¿vale? En este gameplay Yo creo que voy a luchar en... En Namek Namek es un buen... Un buen sitio para luchar Madre mía Lo que se puede venir en el canal Lo que se puede venir en el canal Con este videojuego Vale, sí que lo... Sí que lo veo bien, ¿eh? Sí que lo veo bien el gameplay Lo que pasa es que el modo HDR En el canal En lo que es el gameplay Se me ve un poco Se me ve un poco extraño Bueno, aguantaremos este gameplay así Y voy a ver si se puede desactivar el HDR Para este videojuego Porque creo que sí que se puede desactivar Madre mía, este Bu Madre mía, gente Este Bu Claro, yo realmente no sé No me acuerdo de los controles Es decir Es que no recuerdo de los controles Me van a palizar Vale Vale Vale, proteger Vale Vaporízate Vale, hemos dado fuerte Vale, ya me acuerdo Vale Eh, le estamos pegando fuerte, ¿eh? Vale Vale, la vida se compartía Tenemos cinco Vale Ojo ¡Ojo! Vale Vale Vale, ya me acuerdo Más o menos me acuerdo, ¿eh? Quedan 26 segundos para la ronda Qué buena Qué buena, cómo me la ha esquivado esta Qué buena Cómo me la ha esquivado con Bu Increíble Eso de activar el modo HDR No lo sé Lo tendré que desactivar Porque Vale, yo creo que ganamos este combate Y ya estaría Vale Tenemos que ver Vegetta ¡Garico! Vale No, no quiero esto Quiero a Bu Ahora ¡Hostias! La he liado, ¿eh? ¡Gumma, gumma, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Vale, Luffy No te preocupes No te preocupes Claro, para hacer la ulti Para hacer la ulti Te tiene que pegar ¡Gumma, gumma, no! Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado Pues pega fuerte el Bu Este, ¿eh? Pega fuerte el Bu Pega fuerte Otra vez Me podría ganar, ¿eh? No creo Ahí está Bu te odia Bu te odia Bu te odia, gente Bu te odia Y hemos ganado el combate Este Bu Este Bu Este Bu me ha gustado Este Bu me ha gustado Lo único que tengo que desactivar El HDR Porque el HDR No hace que se vea bien el gameplay Y se ve como muy tenue Y sin mucho color Pero ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien el gameplay Y me ha gustado muchísimo Chicos Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar el episodio aquí No quiero que salga más El vídeo de hoy Esta noche os espero en directo Si es que estamos en el Jump Force Si no, mañana Tenéis el canal de Twitch en la descripción Y nada Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarme Yo me voy a retirar Y nos vemos por aquí O por Twitch Dadle un buen like Y seguir subiendo serie Y cositas de Jump Force Por aquí Por el canal ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima, Sayans Chao, chao